Pero, la rivalidad de Rush y L.A. Park. ¿Usted qué opina de todos estos dimes, diretes, que si va a entrar o no, que si va a culminar o no esta rivalidad? Como rivalidad, a lo mejor no de la empresa donde se va a presentar, pero ¿usted qué opina de esta rivalidad? Bueno, la rivalidad como tal es buena, ¿no? Mira, sobre todo porque dan excelentes luchas y se dan con todo. Los dos son muy buenos, Rush es… yo desde que… yo debuté a Rush. ¿En serio? Ah, en serio, claro. Te voy a decir, yo debuté a Jerry Strada, en la Arena de México, a Rush, en la Arena de Naucalpan, a Emilio Charles, échate eso. Órale. En la Arena de Naucalpan, a Jerry Strada, como Sagitario, a infinitas de gente, he tenido la fortuna de estar con ellos. Pero yo ahora, igual que a todos, que todos llegaron a ser estrellas, todos los que te mencioné, a Rush desde que se presentó, él luchaba como toro blanco en ese momento. Entonces, incluso, o sea, le voy a caer mal a mucha gente, más a los de mi empresa, pero yo le dije, tú tienes pasta para ídolo. Y yo… y desde ese momento yo le digo ídolo, y él me dice ídolo a mí, porque dice, no, usted sí es mi ídolo, yo no. No, no, también porque tú vas a llegar a ser… eso fue hace muchos años. Y nos seguimos, cuando vemos, cuando nos vemos, es bien respetuoso conmigo, la última vez en Monterrey que nos vimos, se paró de la silla, yo no tenía lugar, me dio su asiento. O sea, tengo agradecimiento por todos los compañeros, el respeto que me dan, digo el mismo respeto que yo les doy. Bueno, volviendo a la rivalidad, yo creo que sí es una rivalidad muy interesante. Lo de la máscara, la cabellera, yo creo que ya ahí depende del público. A mí se me hace interesante, al público si le hace interesante, pues vayan a las arenas, a donde vayan, o no irán, por los antecedentes que ya hay, de los dos. Ahora, como lo están manejando, pues es otra payasada de AAA, ¿no? Digo, para mí, perdón, ya no iba a hablar mal de nadie, pero estás otra payasada, ¿no? De AAA, te duele mucho, ¿verdad? No, no, me rompió el corazón que diga que es una payasada de la AAA. Sí, 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 pero ahí no tiene nada que ver los luchadores, los luchadores se prestan para trabajar, pero las payasadas que hacen ahí, ahí están, no han hecho nada, ¿no? O sea, me da mucho gusto que piensen en la población, porque suspendieron una función en Puebla, que es gracias al volcán, ¿no? Mira, les va, en el mundo nos va como lo que merecemos. Entonces, en Tijuana, para tu dolor, no hay venta de boletos, pero bueno, vamos a dejarlo. Aunque estén al dos por uno. Bueno, no lo digo yo, ¿eh? Son las redes sociales de allá que pasan los comunicados. Sí, sí, ellos lo hicieron oficial, no lo estoy inventando yo. No, pero es buena rivalidad, mira, hasta a mí me gusta verlos. Ok. Cuando yo los veo, que están en una... Ay, hasta me dan ganas de estar ahí. Y sí, no, la par, mis respetos, es un luchador muy gracioso. Tú, la última vez que fui con él y a par, tuve a bien romperle una botella y él lógicamente se desquitó, desde luego, pero es muy recio, es muy fuerte. Rush no se deja. Entonces, sí sería una lucha atractiva, pero ya dependería de la gente. A mí sí me gusta, pero hay que ver la respuesta de la gente en las entradas. Entonces, yo te puedo dar mi opinión personal, ya te dije, me gusta la rivalidad, pero por los antecedentes que hay, quién sabe si le gusta a la gente.